Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de este mapa de parkour llamado Color Tower El día de hoy como ven estamos aquí en este checkpoint porque me puse en el botón que hay en donde acabe el nivel Que es acá, y no es un checkpoint, es como un botón que te lleva pues como al En teoría debería ser como una página de filtraciones por completarlo o al inicio o algo así Pero me puso cargando mundo y no cargo nunca Entonces por eso como no contó como checkpoint me pone ahí atrás pero bueno El día de hoy vamos a ver el nivel secreto que es ese gris oscuro que hay ahí abajo Y a ver voy a buscar ver si hay otros secretos que creo que no Pone en plural en la descripción del parkour pero parece que solo hay uno Vamos a ver y este pues si acabaremos hoy el mapa y verán el título Si dice final es que ya no hay nada más, si no dice pues que probablemente hay otro secreto vale Espero que les guste, que apoyen, que quieran seguir viendo cosas así Y ya luego viene una serie, una micro serie de mod vale Aún no sé de qué pero bueno, ya iré viendo Vamos a ver si entras aquí Y aquí empieza el nivel secreto Lo que no sé es como poner aquí spawn point por si me caigo pero bueno En teoría solo es un camino No se ve tan largo Vamos a ver qué tal Uy, que bueno que voy corriendo si no me hubiera caído Perfecto Ok Lo voy a hacer en un minuto pero bueno Ok Y eso Ah, tengo que ir para acá Perfecto, ahora por arriba Genial Y les digo me saca de una porque pues ahí en la descripción dice Los niveles ocultos o unos secretos o no sé qué Pero sinceramente pues no sé Llegamos Oh, ok Genial Y en vez de ponerme ese botón hubiera preferido que me pusiera Un checkpoint, ¿no? Ok Pues bueno, ese era el secreto 1 Vamos a ver el 2 Ok Encontraste el secreto número 2 O sea el 1 según yo era el nivel Y el 2 era eso y me lleva aquí Ok En teoría eso es todo el mapa en principio Vamos a ver si hay algo por aquí En estas estructuras grandes Pero diría que no En el nivel rojo obvio no hay nada Bien, son saltitos individuales O sea no hay nada ahí Pero pues para hacer ese secreto número 2 1 y 2, no sé si eso era todo O sea el secreto 1 era el nivel como tal El secreto 2 era el final del nivel Y ya No lo sé Vamos a ver Estas estructuras son las que me hacen raras Pero no tiene pinta de tener nada O sea esto de aquí Mira que es el checkpoint Pero abajo hay hueco Pero pues O sea no hay nada Bueno Justo petó por ponerse eso Porque ven Eso se me hacía raro Esa estructura de ahí De acá se me caigo Hay que buscar más así Pero les digo Creo Esto Ok Genial Pensé de donde no era Deja de hacer un video cortito Pero pues si parece que hay más secretos No sé si habrá otros más Ok Perfecto Para allá no llego ni de broma ¿No? Como es secreto Dejo no le pongo creativo Porque eso si se ve muy gracia Genial Deja de hacer ciego sin saltar Le pongo creativo Porque ese salto de ahí está O sea son saltos Súper justos estos Y sinceramente Yo lo que quería era pasarme el mapa Entonces ya me lo pasé Así que esto solo es un secreto Para que lo veamos Pero Genial Entonces voy a poner creativo ya Les digo Lo que había importante Era el mapa No usé creativo ahí Perfecto Entonces vamos a hacer esto ¿No? Así para no estar repitiendo Ni nada Desde el inicio Por lo menos Así corriendo se puede Pero Uy Ok Ok Perfecto Genial Le vas a caerte ahí Está sin checkpoints Ni nada Está horrible Encontraste el secreto 1 Ok Este es el secreto 1 Este es el secreto 2 Entonces si hay otros Debería ser más arriba En teoría Aquí en principio Yo vi que no había nada Acá parece como que Puedes saltar por ahí Mira este bloque Se ve raro Pero no puedes hacer nada ahí No puedes Donde puedas caer Como de pie En principio A menos que sea desde aquí No Mejor pasando por el bloque Te lo cuenta Pero no A ver el morado Pasamos por aquí Por aquí también O sea por el medio Ahí no pasamos O sí Sí Si pasamos por ahí Acá no hay nada En estos diría que tampoco Yo paso para que me lo cuente Pero diría que no Diría que no hay nada Supongo que esos eran Los dos secretos Y eso es como para bajar Desde arriba ¿No? Pero bueno Voy a hacer la miniatura Aquí en este yo creo Parece que solo eran Dos niveles secretos ¿Eh? Parece Porque no hay más Zona donde hay algo oculto Si me dejé alguno Pues ahí a ver Si alguien lo sabe Pues que me lo diga Algún día Que lo deje en comentarios Pero pues sí voy a Hacer la miniatura Espero que les haya gustado Este video viendo los Este Los secretos Los niveles secretos Y pues espero que Que apoyen Que quieran seguir viendo Yo creo que ya no hay nada más En este mapa Quiero creer En principio diría que no Pero pues vamos a ver este A ver este Eso final A ver si me carga Porque no Como que hay hueco aquí O sea como que te tira Acá no hay nada Porque me pone cargando el terreno Pero así me quedé como 10 minutos Y no me cargó nada O sea realmente no sé Que se supone que debería de cargar Entonces pues bueno Eso fue todo el mapa De parkour Llamado Color Tower Está el link de descarga En la descripción Aquí en esta última parte Y en la parte 1 Para que lo jueguen Para que lo jueguen O sea si quieren Y este Es para 1.17.1 Si no me equivoco Creo Estoy dudando Pero bueno En la descripción Ahí donde está el link Le pondré la versión ¿Vale? Y este Bueno espero que les haya gustado Que apoyen con sus likes Con comentarios Otros mapas que me recomienden Creadores Otras cosas que quieran ver Y demás Viene una microserie Después una serie de modas Y más larguita ¿Vale? Si son nuevos No olviden suscribirse Y activar la campanita Yo voy a compartir Para que el canal siga creciendo Y llegue a más fans del Minecraft Y podamos llegar a algo algún día Me encantaría Y sin más Bueno en la descripción Te dejo mi link Encontrar mis redes sociales Y canales Listas de reproducción Que les puedan gustar Arriba también en tarjetas Y sin más Pues me despido por ahí Espero que les haya gustado este mapa Bueno Espero que lo hayan disfrutado también Y que Pues sigan viendo Otro contenido en el canal Tengo muchos mapas de parkour Droppers Laberintos Minijuegos Series Survivors Reviews de mods Y muchas cosas Minecraftianas ¿Vale? Me despido Espero que les haya gustado Y nos vemos en otros videos Gracias por verme Y adiós Gracias por ver el video